Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el God of War de la PC2 Y hoy vamos a controlar los espejitos, a ver a donde nos llevan, supongo que a donde estén Pero bueno, vamos para allá Ahora se ha acelerado aquí, ¿qué desean? ¡Oh! 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 No sé ¿Esto es para la caja más? Ah, sí, claro, que es la de los alfagos. Vale, y... Si hay café. No, no te da tiempo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Tiene esto algún otro lado, tío? ¡Nada! Vale, chicos Vamos para allá Que he probado todo el hilo No lo sé ¡Ah! Pues mira, casualidades Porque yo ya estaba probando el hilo por probar Esa es la historia del Kratos, ¿no? Ahí no la estáis viendo, güey Vamos a hacer otra cosa Es que no puedo hacer nada Porque es que después Si... bueno, sí Os voy a bajar la cámara Espera un momento Voy a bajar la cámara abajo Y luego Y luego la vuelvo a subir Y ya está Es que así lo veis por vosotros también Con la historia del Kratos Con la historia del Kratos Un nuevo caballito Que joder No me voy ¡Noooo! Pero si O el del ultimo segundo Uff ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Las hermanas del destino te han ayudado Algo inesperado Las hermanas están muertas Te he subestimado Un error que no pretendo repetir Uff ¿Y esto qué es? Una del olimpo o una arena del olimpo o algo de eso, ¿no? Ahora te mostraré el verdadero poder de un dios Pero en teoría Kratos ya tiene sus... Sus poderes ¿Otra vez? Bueno, aquí está la batalla final, ¿no? Antes de nada... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé lo que tengo que hacer ahora No sé lo que tengo que hacer 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 Tardo en racionar muchísimo No sé lo que tengo que hacer No sé lo que tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo fallar, chaval! ¡Joder, colegas! Madre mía, tío Me estoy sintiendo como malito, tío Madre mía Me estoy sintiendo un inútil, eh ¡Vamos! ¡No la tinemática! ¡Vamos! ¡Ay la madre que me parió tío! ¡Venga hombre! ¡Venga hombre! ¡Jooo! Voy a tirar un cuarto de hora con esto No me lo creo, tío. Vamos a reírnos porque no se hagan. Vamos a reírnos, vamos a reírnos. No me lo heis. No me lo heis. Vamos a reírnos. Es una cabana de fuego, pero es una minuta. Y no me lo heis. No me lo heis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me voy a cagar en Dios, eh! ¡Pal puto final, tío! ¡De mierda que es! ¡Madre de Dios! ¡Vamos, hombre! ¡Al final que es, tío! ¡Vamos! 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 Vale, el final es el círculo sí o sí ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hasta la joya ya, eh! ¡Del tormento, eh! ¡Esto es que es todo un tormento, eh! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la joya! ¡Suscríbete! ¡Ah, por fin! ¡Atenea! ¡No! ¿Por qué te sacrificarás? Para salvar al Olimpo. No busco destruir el Olimpo, solo a Zeus. Zeus es el Olimpo. Ha sido él quien se lo ha buscado. Por miedo, Kratos. Un miedo que sentía su padre, Cronos. Un miedo que provocó la gran guerra. Un miedo que llevó a Zeus a matar... ...a su propio hijo. ¿Su hijo? De la misma forma que Zeus se vio obligado a destruir a su padre. Tú te ves obligado a hacer lo mismo. Ningún hijo debería destruir a su propio padre. No, no tengo padre. Dios tras Dios renegará de ti, Kratos. Protegerán a Zeus. Zeus debe vivir para que el Olimpo pueda perdurar. Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. ¡El tiempo de los dioses ha llegado a su fin! Recuerda, Kratos. Tienes el poder de controlar el propio tiempo. Tienes el poder de la policía Józef. Lo que hiciste un poco nunca. Tienes que hacer un poco más. Tienes que hacer un poco más de un poder rico. No, no. Tienes que hacer un poco más de un dolor namedido. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gaya! Y allí es donde empieza el 3. ¡Suscríbete! 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 y aquí empieza el test Ahora que jugará el 3 A ver si lo termino de instalar bien Increíble Increíble, increíble, increíble Juego, tío Increíble, tío Increíble, tío Pues nada, chicos Se nos acabó el juego Espero que os haya gustado mucho Si así dale like, suscribiros y compartir para mucho más Y nos vemos por el tercero No sé si voy a empezar alguno de la Play 2 O empezar el tercero Porque es que tengo que terminar de instalarlo Y prepararlo bien Así que bueno, ya vamos viendo, ¿vale? Así que no sé si voy a jugar mientras Que lo he autopreparado alguno de las dos Algún Ratchet & Clank O a los Shins of Hidden Clank Que también lo tengo por ahí, también tengo ganas de jugarlo Entonces, no sé Ya voy a ir viendo, ¿vale? Así que bueno, ya lo veréis juntos también Y ya lo comentaré Así que nada, chicos Nos vemos muy pronto Y chao, chao Dale like, suscribiros y compartir para mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!